El bálsamo para pies es un producto específico para esta zona que es muy importante tanto hidratarla, nutrirla y repararla con productos específicos ya que están en continuo roce tanto con la zapatilla, suelo, etc. Entonces no solo lo va a hidratar sino que también lo va a proteger y a reparar.